Bueno Jorge, vamos a conversar con Jorge. Hoy queremos tocar acerca de un tema que pudiera ser importante para aquellos que trabajan con las redes sociales y trabajan con las plataformas digitales. Y sobre todo porque cuando uno quiere crecer, uno quiere ser más visto, sobre todo en las redes sociales, y para poder ser más visto de alguna manera tiene que invertir en publicidad. Y la gran pregunta es, Jorge, ¿cuánto debo yo invertir en publicidad? Bueno, excelente pregunta y vamos a empezar por allí, que esa es la pregunta del millón. Siempre es, oye, quiero tal cual, ser visto, quiero tener muchísimas ventas, pero no sé cuánto invertir. Entonces, la pregunta es, ¿has invertido antes? Entonces, muchos dirán, oye, no, es la primera vez, realmente estoy en mi proceso de empezar a testear mi producto, entonces quiero ver qué tal me va en lo digital, ¿no? Bueno, si ese es tu punto el día de hoy, quiero decirte que primero tienes que comenzar justamente a invertir, o sea, aunque sea un mínimo de 50 dólares de testeo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lanzamos nuestro primer producto digital, ¿ok? Nosotros tenemos que también ver la reacción de las personas en cómo ellas también perciben nuestro producto o servicio. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cuando lanzamos la publicidad, tenemos que testear los públicos. ¿Quiénes son los públicos? Pueden ser mamás embarazadas, pueden ser padres solteros, pueden ser niños entre los 13 y 16 años, pueden ser abuelitas que tienen 65 años en adelante, que por ejemplo, ahorita que viene la época de seguros, muchos de los que hacen seguros saben que es la época como de oro porque viene Medicare, por ejemplo, entonces, ¿cuánto, por ejemplo, cuesta tú ofrecer tu servicio a estas personas mayores que necesitan eso? Entonces, lo importante es comenzar, porque si tú no haces el lanzamiento de tu producto o servicio, jamás vas a saber cómo la gente está, en este caso, percibiéndote. Entonces, fíjate que te dije 50 dólares, pero realmente al principio tenemos que justamente tener, aunque sea un mínimo, ¿ok? Realmente para poder testear estos públicos, pero sí va a depender también de tu modelo de negocio. ¿Qué quiere decir eso? Mira, si vamos a ir con un servicio en particular. Si yo tengo un servicio que cuesta, vamos a decir, 300 dólares, con cuántas personas, por ejemplo, yo tengo que conversar, ¿verdad? Para que yo pueda cerrar esos 300 dólares. Entonces, si yo tengo que conversar, por ejemplo, con 20 personas, ¿verdad? Y yo cierro uno, ¿cuánto me costó ese mensaje? Entonces, si ese mensaje, vamos a decir, que me costó un dólar, son 20 dólares, entonces me queda una ganancia de 280 dólares. O sea, básicamente... Ahora, pero cuando tú hablas, disculpa que te interrumpa, Jorge, cuando tú hablas de testear, a mí me cuesta un poco saber cómo puede hacer la persona para hacer este testeo, o es decir, esta prueba, esta prueba, ¿cómo lo puede hacer? Mira, tú te metes en la plataforma, por ejemplo, de Facebook, ¿ok? Si lo vamos a hacer en Facebook, por ejemplo, sabes que en Facebook, o Meta, uno lanza la publicidad o testea las primeras campañas de allí, y uno dice, bueno, va para Instagram, va para Facebook, va para... Disculpame, se me fue la transmisión, sí, la señalo un poco. Ajá, repíteme, si tú buscas en Facebook, ¿me decías? Ok, imaginémonos que nosotros montamos las campañas, como lo vimos la transmisión anterior, lanzamos nuestras campañas por el área de Meta, y cuando nosotros lanzamos las campañas, nosotros les podemos elegir cómo es nuestro público, ¿qué quiere decir eso? Cómo empezamos la conversación. Quiero ir a mamás que están embarazadas, quiero ir a papás solteros, quiero ir a, digamos, adolescentes de esta edad a esta edad, incluso con ciertas características, o sea, yo puedo incluso decir al sistema, mira, yo quiero que, por ejemplo, las mamás embarazadas sean venezolanas. Ok. Ok, yo puedo hacerlo. Entonces, cuando yo tengo delimitados, por ejemplo, estos públicos, yo tengo que, por ejemplo, si es un servicio, es como el que vamos a hablar, que yo atiendo a las personas y tengo que conversar con ellas para poderles vender mi producto o servicio, es muy, digamos, fácil porque yo sé que yo tengo que conversar con este segmento, vamos a decir, con las mamás, vamos a quedarnos solamente con ellas, y si yo sé que tengo que hablar con 20 y cierro uno y se repite muchas veces esto, yo ya sé que es muy fácil tener un presupuesto a largo tiempo, porque se repite justamente esta regla. Ojo, por ejemplo, si ya fue... A ver, a ver si me explico con lo que quiero preguntarte, porque es que, ajá, pero ¿cómo sé yo que esa persona es la mamá embarazada que yo quiero que me vea? Y no sé si es importante. Es decir, sí, sí, por ejemplo, ¿tú quieres que sea la mamá embarazada de Miami? Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo elegir justamente la locación, el circo específico, vamos a decir, en el 75234, ¿ok? Que esa mamá embarazada vive, vamos a decir, en Coral Evo. O sea, yo puedo ser certero justamente haciendo la publicidad en Meta, ¿ok? Donde yo sé que esa mamá embarazada en ese circo venezolana va a ver mi publicidad, porque el mismo sistema te arroja. Ah, el sistema es el que te hace el trabajo, no lo haces tú. O sea, no eres tú el que estás empezando a buscar cuál es la mamá, sino que eso lo hace el sistema como tal. ¿Y cómo logro yo entrar a ese sistema, Jorge? Perfecto. Tú justamente vas a entrar a facebook.com, ¿ok? Y vas a crearte una cuenta de negocio, empezando por allí. Cuando tú tienes tu cuenta de negocio, tú lo que haces es que te vas a el área donde dice administrador de anuncios. Y una vez que tú tienes tu administrador de anuncios, pues ya tú tienes que empezar a hacer tus campañas, tú tienes diferentes objetivos, por ejemplo, el de enviar mensajes, el de hacer un formulario para que la gente lo rellene y tú la contactes. Si tienes una página web, la gente visite tu página web. Entonces, digamos... O sea, pero no es sencillo, no es un trabajo sencillo. Fíjate que alguien aquí comenta, la página de Facebook o la interfase de Facebook no es muy amigable. Hay que dedicarle tiempo para dominar el sistema, efectivamente. Y sobre todo nosotros que somos... Tú no, porque tú eres millenial. Pero nosotros somos de otra generación y estamos como, quien dice, pues llegando a la tecnología. Entonces, claro, sí, es verdad, conocemos algunas cosas, pero no todos lo sabemos. Suena como... Voy a leer textual. Suena fácil, pero hay que dominar como tal la interfase. Sí, eso es correcto. Incluso, si tienes el tiempo y puedes aprender a hacerlo, de verdad que es colocarte como todo. Dedicarte por lo menos una hora al día a entender la interfaz, que si bien es cierto, es una interfaz que no es tal cual, es intuitiva, es una interfaz que hay que meterle tal cual tiempo, hay que entender qué objetivo que estás haciendo, pero sobre todo entender qué estás haciendo, porque el error común que veo es que... No, es que quiero exponerme, pero ¿con qué propósito? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, vamos a decir, no, es que quiero seguidores. Vuelvemos a lo mismo, ¿con qué propósito? Porque si yo hago una rifa... O sea, yo puedo hacer una publicidad, incluso Instagram, por ejemplo, yo puedo hacer una publicidad invitando a que me sigan, pero hay penalidades, por ejemplo, con esta rifa. Pero digamos que si yo lo hago de una forma que yo estoy yendo a una gente que no me va a comprar para que yo voy a tener seguidores que al final no van a comprar mi producto o servicio. Entonces, por ejemplo, tengo que... Si yo voy a hacer una publicidad, tiene que ser bien pensada. Vamos a poner un ejemplo para una compañía ahorita que estamos manejando, que hace un servicio, por ejemplo, de remediación de todo lo que tiene que ver tu casa, para los hongos que tienes en tu casa. Entonces, en vez de yo lanzar un concurso de, no sé, gana un iPhone, ¿verdad? Ahorita nuevo, por tanto, si me sigues mi cuenta, que puede seguir cualquier persona. Sabemos que a mucha gente le va a interesar eso y dice, bueno, perfecto, no me interesa de qué es la cuenta, ¿ok? Claro. Yo puedo hacer... Lo que quiero es ganarme el iPhone. Exacto. Yo quiero ganarme el iPhone, a mí no me interesa realmente arreglar mi casa. Entonces, yo puedo hacer realmente una publicidad mucho más pensada y decir, si, por ejemplo, quieres que tu casa sea revisada y limpiada con todos los hongos que tienes gratis, solo por este mes, ¿ok? Y además de eso, si lo haces, o sea, si participas, te vamos a regalar un filtro de agua y además unas ollas para que ya tu casa esté reluciente la cocina y ya limpies y cocines de una manera espectacular. Vamos a poner así. La gente dice, ok, sí, me gusta, pero fíjate que tienen la necesidad justamente de, oye, o sea, son dueños de casa, a lo mejor les interesan las ollas, a lo mejor les interesa la agua y también capaz y de verdad tienen el problema justamente del hongo en la casa. Pero fíjate que todas las personas que van a ver la publicidad, efectivamente, son gente que tiene casa y que son posibles clientes. Entonces, a veces es difícil porque sé que muchos se dejan llevar por el número, incluso, por eso me toco lo de los seguidores. Muchos se dejan llevar por el número, no es que tengo que tener millones de seguidores para facturar y nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de la realidad. No hay que perder el tiempo en el tema de los seguidores y no hay que perder el, hay que invertir en lo que te va a dar dinero, ¿ok? Porque si te tipiquen 100 personas, por eso 100 clientes, esa cuenta es poderosísima. Claro. Entonces, hay que irnos por allí. No sé qué opinas. No, no, está bien, ¿no? Pero insisto, el tema me parece súper interesante, pero repito, yo preferiría, Jorge, dejárselo a expertos, o sea, a gente que maneje el área, porque yo de verdad, ahí me pierdo. O sea, si yo me meto en Facebook, en Meta, empezar a buscar, hermano, no creo que ni pase de administrador ya hasta allí. Todo va a depender, sí, todo va a depender justamente tal cual, lo que dices tú, por tu tiempo y también a lo mejor por el entendimiento, o sea que... Y del objetivo que tengas, porque al final, si tu objetivo es crecer por alguna razón en particular o llegarle y, pues, a un... Porque no es lo mismo hacerlo, digamos, como que más segmentado que lanzar, como por ejemplo, muchas veces te sale en Instagram. Ay, este... Te dice Instagram, no sé, promociona esta publicación. Claro, tú le metes plata en esa publicación, pero ¿qué haces con eso? ¿Tiene algún objetivo? Ese es el tema. Tú sí puedes elegir un objetivo, pero volvemos a lo mismo, es muy automático. Entonces, claro, Instagram o Facebook, incluso el mismo Facebook, también lo tiene y todas las plataformas. Sí. Como para, digamos, ayudarte, pero realmente, volvemos a lo mismo, te estás autosabotiendo también, porque por el afán de, digamos, invertir y tener ese alcance, realmente no lo estás haciendo con una estrategia. Entonces, todo tiene que partir justamente de la estrategia. Por ejemplo, a mí me encantan los servicios, incluso mi agencia se enfoca en los servicios. Y nosotros, primero, tenemos que plantearnos nuestra estrategia. Y una vez que ya tenemos nuestra estrategia y sabemos, ¿me escuchan bien? Sí, se me fue de pronto. Me decías que te gustan mucho los servicios. Es correcto. Porque con los servicios puedes tal cual, justamente, evaluar qué dicen las personas, qué preguntan. Y incluso esta validad si efectivamente la propuesta es buena. Porque, a ver, ¿qué sucede, Sergio, que a lo mejor nosotros queremos lanzar un nuevo producto y servicio y no es el correcto? Las mismas personas nos van a decir si efectivamente es un producto bueno o no. Porque les va a llamar la atención, van a preguntar, incluso hasta te van a decir, porque tú sabes cómo es la gente, pero todos los redes sociales sabemos cómo son. y decimos, oye, mira, no, esto no me parece porque esto y esto y esto, porque hay un programa de esto. Ahí es donde viene como que tu manera de poder venderlo mejor y también evaluar si tu programa a lo mejor le faltan, pues, digamos, aspectos. Y tú vas mejorándolo con el tiempo y es espectacular. O sea, yo creo que una vez que empiezas esto y lo entiendes, es una máquina de hacer de verdad, de verdad rentable tu negocio. Y esto es para cualquier tipo de negocio, ¿correcto, Jorge? Es correcto. Para cualquier tipo de negocio que efectivamente su cliente o su potencial o ideal esté aquí. ¿Ok? Porque fíjate, hay, por ejemplo, negocios en Instagram, por ejemplo, donde estamos conectados o en Facebook o en TikTok, por ejemplo. Bueno, yo hoy en día creo que es muy raro ver a alguien que no tenga una cuenta de alguna red social, ¿no? Puede que haya, por supuesto que hay, pero es cada día más difícil. Te hago algunas consultas que te preguntan por aquí. Por aquí alguien dice, tengo más de 10 mil seguidores en Instagram, pero ya mis publicaciones no tienen el mismo alcance. Qué interesante. Esa persona, por ejemplo, es, digamos, candidata a hacer publicidad. Por ejemplo, si hay que evaluar su producto y servicio, hay que evaluar qué está colocando, hay que también, digamos, ver si tienen que reactivar sus seguidores, porque si su seguidor, si lo hizo bien, que era lo que estábamos hablando de, si sus seguidores verdaderamente son potenciales para comprar por su producto o servicio, nosotros podemos hacerle publicidad solamente a sus seguidores. Ya. Eso sí se puede hacer. Entonces, digamos que Instagram, y es una realidad, bajó el alcance, si lo bajó, de forma orgánica. Entonces, tú haciendo publicidad, tú sí puedes elevar el margen de tu alcance a tus seguidores. Ahora, lo que sí te puedo decir, amiga, que fue la que hizo la pregunta, y a todos, también, es que también estas plataformas con este tema del algoritmo cambia constantemente. Entonces, yo te digo, o sea, ya uno no sabe ya ni qué hacer ni qué no hacer, es decir, a la hora de, por ejemplo, hacer algún tipo de contenido también, porque muchas veces el contenido es importante, ¿no? Entonces, claro, si alguien ve una página y ve igual lo mismo siempre, dicen, no, bueno, qué aburrido, porque la gente también busca cosas como atractivas, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta, Jorge. Incluso me encanta lo que estás diciendo porque con la publicidad también pasa lo mismo. Tú no puedes pretender hacer un video, ay, y con ese video es el que tú vas a vender, porque es lo mismo que acabas de decir. Por ejemplo, yo primero vi una publicidad y me estaban hablando acerca de los beneficios, pero después me salió un testimonial, pero después me salió la instalación, pero después me salió el review después de tres meses porque veo la garantía, pero después veo que compré otra cosa, o sea, que compré ese producto y compré aparte el complemento. Entonces tú dices, berro, pero que, o sea, ahí donde tú dices me salen hasta la sopa y de forma diferente. Claro. Eso es como el contenido, igualito lo que acabas de decir. Es totalmente cierto. ¿Consultan? ¿Es importante tener página web para obtener resultados? Depende, volvemos a lo mismo, porque si tú, por ejemplo, vendes a través de tu página web y quieres que tu proceso de venta y todo tu catálogo de productos esté en la página web, evidentemente tú sí tienes que tener página web porque tu modelo de negocio es así, pero realmente yo tengo clientes que no tienen, por ejemplo, página web y nos va súper bien porque el sistema de ventas es a través de la mensajería, ¿ok? O haces un fusionado porque, por ejemplo, tú puedes hacer lo siguiente, quiero que vayan a la página, por ejemplo, y se registren, ¿ok? Y yo después a todas las personas que se registraron, porque yo puedo ver eso, le hago solamente publicidad a eso. Ya. Créame que ahí te voy a perseguir, o sea, hasta que diga, bueno, lo compro, pues. O sea, que ya, listo, yo necesito ese producto y servicio porque es que me lo han dicho tanto que yo necesito ir. Entiendo. Dice alguien aquí, cada vez que, cada vez, todo lo que es meta me cobra, cobra más por cualquier cosa, ¿es verdad? No. 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 Y ahí yo, mira, yo estoy, y estamos en Estados Unidos, por ejemplo, que dicen que los costos son absurdos, que ya, por ejemplo, no ven mensajes de un dólar, dos dólares, vamos a poner un ejemplo que el objetivo de ese, de ese, justamente, yo veo hasta el costo de mensajes de cero veinte y cero cincuenta en mi agencia. Entonces, yo no te puedo decir que están altos porque nosotros sabemos hacer la propuesta. Ese es el tema, que antes era muy fácil hacerlo porque no había muchos anunciantes. Claro. Es como, es oferta y demanda. Al haber muchos más anunciantes, personas que quieren estar en tu teléfono, en tu teléfono para verte, para que vean sus productos o servicios, evidentemente el mercado, ¿verdad? Tiene mucha más competencia. Pero si tú te resaltas, el sistema te va a poner a ti primero. Entonces, no necesariamente te va a cobrar más. Voy con la pregunta inicial, Jorge. Entonces, ¿cuánto debo invertir en publicidad? Ok. Tienes que invertir, ok, lo que una vez hagas el testeo, ok, de lo que hablamos en el principio y en tu proyección vas, una vez, vamos a formularlo, una vez que hagas tu testeo, vamos a decir, de tus públicos y ya tú tengas la fórmula de cuántas personas, ok, tú tienes que conversar, por ejemplo, con este ejemplo. ¿cuántas personas tienes que conversar para cerrar tu producto y servicio? Tú haces la proyección y una vez que tengas esa proyección, eso es lo que vas a invertir. Si tú no tienes esto, tienes que empezar con una base para poder saber esta hipótesis. Claro. Porque es muy responsable, los especialistas de verdad te van a decir esto que yo te estoy diciendo. Porque es muy responsable decirte, esto es lo que tienes que invertir. Tienes que empezar eso sí con algo, ok, porque tú tienes que empezar primero a testear tu público y tus videos y tu flyer y tu propuesta. Y una vez que ya tienes esto, se pueden hacer todas las proyecciones y se pueden, mira, es que es impresionante, volvemos a lo mismo, quedan tres meses ya del año prácticamente, ahora sí, y yo lo que he visto es éxito. Y los que digan no, que ha sido el peor año, que he visto el éxito rotundo de cada uno de los clientes. Entonces, quiero que se recarguen de esta energía, porque sí es posible. A mí Meta me envía facturas más altas a lo consumido y les escribo y no responden, dice Sara, por aquí. Te recomiendo meterte justamente en la configuración del negocio, si la tienes el negocio creado de manera correcta y ellos tienen un soporte, está por chat y te llaman. Si tú tienes eso bien configurado, es muy fácil que te respondan y es muy fácil que te resuelvan. En Facebook, en Instagram y en WhatsApp es un tema, pero sí es posible también comunicarse con ellos. Pero si tú tienes tu cuenta conectada desde Facebook, créeme que va a ser todo mucho más fácil porque ya ellos ven que tienes linkeado o vinculado todas tus cuentas. Ok. Miren, aquí alguien pregunta que cómo te contactan, porque tú realices este trabajo, ¿correcto? Es correcto. Es correcto. Sí. Bueno, pueden conseguirlo o seguirlo a través de las redes como en arroba JP Director. Es correcto. Esa es la cuenta de Instagram. No sé si estás en TikTok. Sí, igual. Estás en TikTok como en JP Director y próximamente que estamos renovando la página web van a poder ver todos los productos y servicios, todo lo que estamos ofreciendo. Vamos a tener también planes de financiamiento que lo han pedido muchísimo. Vamos a poderlos ayudar muchísimo mejor. Fíjense que hablo en plural porque aquí me ven, pero es un equipo ya grande que está detrás de mí que me respalda. Pues, todo mi equipo de verdad que es muy profesional y vamos a escuchar tu caso y vamos a darte esta misma responsabilidad que te acabamos de decir. No somos personas que te van a tirar, digamos, un número y quieren cobrar y ya está. No, vamos a resultados. Ok. Eso es lo importante y eso es lo que nos caracteriza si nos diferencian en el mercado. Así es. Bueno, arroba JP Director por ahí lo pueden seguir. Gracias, Jorge. Gracias. Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias por permitirme conversar contigo y bueno, espero que haya sido de utilidad para muchos de los que nos ven a esta hora de la mañana. Un fuerte abrazo. Igualmente. Feliz semana. Bye. Igualmente. Bye, bye.